Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Eclesiástico, Osiráside, capítulo 35, versos 1 al 15 La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley, el que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias, el que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo, el que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza, apartarse del mal es darle gusto al Señor, evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado, no te presentes pues ante Dios con las manos vacías, todo esto es mandato del Señor, la ofrenda del justo enriquece el altar, y su aroma sube hasta el Altísimo, La ofrenda del justo es agradable a Dios, y su memorial no será olvidado, honra al Señor con ánimo alegre, y no seas tacaño al pagarle tus primicias, haz tu ofrenda de buena gana, y santifica con gozo tus diezmos, dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti, dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará siete veces más, no pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones, ni confíes en la ofrenda de cosas malavidas, porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios, te alabamos Señor.